Científicos y estudiantes resuelven dudas, intercambian experiencias y se acercan a la labor investigadora. Café con Ciencia es la actividad que permite este intercambio de conocimientos entre los científicos de hoy y los del mañana. Son alumnos de bachillerato y siete estudiosos que han podido aclarar dudas sobre arqueología, microalgas, internet, el análisis de contaminantes o los robots. Una experiencia que no les ha dejado indiferentes. Muy bien, tanto me imagino por ellos como por nosotros, porque si no quieren estudiar, nosotros aquí no sé cómo vamos a hacer. Así que por mí me parece una iniciativa muy buena. Pues nos parece muy interesante porque estamos contactando aquí ya a la universidad con un profesor y hablando de temas actuales que nos pueden servir así en el futuro, también para nuestra orientación. Me parece muy bien porque nos permite también explicar lo que hacemos en la universidad, en los laboratorios a los alumnos, retroalimentarnos un poco de sus intereses, de lo que les gusta más, menos, de lo que también nos dan ideas en las conversaciones. Y me parece una iniciativa muy bonita. Pues no sé todavía muy bien lo que quiero estudiar, pero algo relacionado con esto. Ha sido una jornada distinta, en la que además han contado con un invitado de lujo. Inés Morata ha aprovechado su visita a la universidad para compartir experiencia con los jóvenes y colegas de profesión. Además, ha aprovechado para retar a su propia inteligencia. Me ha parecido realmente un planteamiento extraordinariamente interesante, muy positivo. Yo pude observar, aquello no estaba preparado, realmente la visita nuestra fue de sorpresa. Y vimos cómo los muchachos jóvenes interactuaban con los profesores, haciendo la clase de preguntas y comentarios. Y claramente yo tengo la sensación de que está siendo un gran éxito en la medida de que, de alguna forma, los muchachos veían el interés del programa. Y eran captados por el interés de estos temas tan interesantes. La iniciativa está presente en todos los campus universitarios andaluces.